¡Suscríbete! que van a ser 5 pesitos mexicanos 50 gramos de azúcar refinada 2 pesitos mexicanos lo vamos mezclando nuestra pizca de sal que no puede faltar y luego vamos a poner 125 gramos de mantequilla o una barrita, un cuarto vienen siendo como unos 23, 25 pesos esto lo vamos a empezar así a juntar a que se vaya integrando nuestra harina y cuando puedan chicos consíganse de este tipo de raspitas, lainas que generalmente a veces las regalan en las tiendas de repostería como proveedora gastronómica que pueden ir a ver por ahí porque de verdad que te va a ayudar muchísimo y el chiste aquí es no estar amasando tanto con la mano yo nada más quiero que se integre lo que viene siendo mi harinita con esta parte de la mantequilla y lo vamos a ir haciendo así y ya una vez que como que se integre más vamos a añadir nuestra agua que de preferencia debe estar fría y una vez que la mezcla quede así como arenosa vamos a ir integrando 100 mililitros de agua son un pesito de agua y la vas a ir integrando poco a poco entonces vamos poniendo aquí y vamos a agregar el otro tanto vamos a dejar este punto cabe destacar chicos que no me terminé el agua utilicé como unos 70 mililitros de agua nada más y si notas que en algún momento la sientes como muy suave tu pasta es válido si vives en un lugar muy caliente ahorita ya no está haciendo aquí tanto calor pero si te llegara a pasar puedes espolvorear un poquito de harina pero poquito nada más agregar ahí media taza y le vas también integrando fíjate todos son con este tipo de cortes y tú unificas ya no me metas mano porque no quiero que la mantequilla se derrita nada más van haciendo esto y van unificando y ahora sí ya está lista nuestra pasta perfecta para empezar a trabajar o si no la vas a trabajar todavía la puedes unificar sí así de esta manera que esté aplastadita la pones en un plástico o en un tapete siliconado y la vas a guardar así una bolsa ziploc y la puedes utilizar para después siempre que las metes en el refri te recomendamos que estén aplastaditas no echas bola porque si no vas a tardar mucho cuando la saques del refrigerador a que se haga suave entonces imagínate para evitar esos tiempos mejor así planita y más rápido se enfría y más fácil para trabajar oigan pues la verdad es que nosotros no tuvimos tiempo y lo estamos haciendo como rápido entonces ni la dejamos reposar así como está con tu tapete o otro papel siliconado o otro papelito encerado yo voy a poner arriba otro más ¿sí? para empezar a extender entonces vamos a extender y lo vamos este papel ayuda mucho para que no te pegue nada a tu rodillo la verdad es que recomiendo mucho este papel estrella lo puedes conseguir en proveedor para gastronómica y hacen envíos a toda la república mexicana por aquí los dejo los datos en la cajita de descripción y vamos así aplanando yo al final le paso el rodillito miren para emparejar pueden apoyarse de unas brochetas a los lados para que cuando ustedes extiendan y les ponen las brochitas aquí sea el grosor de su masa y que no les quede muy gruesa hay que evitar que quede muy gruesa porque tardaría mucho tiempo en hornearse sobre todo si trae su relleno hecho eso y todo vamos a levantar nuestro papelito muy bien y vamos a enharinar un poco antes de cortar y ahora sí como sé que muchos de ustedes me dicen no tengo esto no tengo lo otro bueno pueden cortar con ayuda de un vaso y vamos a empezar a cortar ven aquí la orillita marcamos voy a engrasar un poquito pero poquito ok chicos y vamos desmoldando de nuestro tapetito o nuestro papel y vamos a poner directo aquí en nuestros moldecitos miren que boletas así vamos acomodando y así le vamos a hacer con cada una y ahora sí nuestro relleno para este relleno está bien sencillito chicos se lo voy a explicar bien rápido y van a ver que está en un segundo necesitamos tres manzanas que las van a filetear y las van a picar en cuadritos o sea cuadritos del tamaño que ustedes quieran 100 gramos de azúcar y canela al gusto y lo que van a hacer es que ponen a cocinar su manzana le agregan la canela y el azúcar y al final unas gotitas de limón y así ya con estos ingredientes así y con este relleno mágico pues vamos a ponerlo aquí bueno es un relleno de manzana chicos pero ya saben que ustedes pueden utilizar también rellenos horneables de los que ya vienen listos para usar que venden en las tiendas de repostería como provera gastronómica o a su gusto sale el juguito lo voy a evitar para que no se vaya a transminar por la tartaleta ya extendí y ahora sí voy a cortar líneas porque vamos a hacer como un enrejado entonces no se apuren aquí nos tienen que ver así como exactos entonces vamos a ir cortando más o menos del grosor de un dedo y así lo vamos a hacer voy a completar con un poquito más de manzana chicos porque quiero que llegue bien al borde entonces vamos a poner un poquito no se asusten se los aseguro que se cose todo perfecto en el horno nada le voy a poner así un chirris de azúquita poquita nada más y vamos a poner las tiritas oigan la verdad es que siendo sincero también pueden poner la manzana directa con azúquita y canela pero el rellenito la verdad es que hace que se cosa más rápido y en tiempo y quede más sabrosito y jugosito pero bueno vamos a poner así las líneas me voy a ir aplicando de aquí acá y corten así con su manita y presionen así así en todas chicos todavía me sobró masa pero bueno aquí lo vamos a hacer un rapidito porque andamos ahora contra el tiempo literal que por cierto si no han visto mi serie vayan a ver pasteleros contra el tiempo en netflix por ahí me van a ver y lo que vamos a hacer aquí es que con el huevo o una clara porque aquí lo que tenía ahorita es una clara de la mano vamos a pasarla así por todo 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 nuestra red y son unas más chiquitas si se fijan por acá y vamos a poner azuquita es que esto es lo que le da el toque que se vea bonito brillosito y pues más azucaradora y bueno chicos así quedaron y todavía me quedó masa pero que creen oigan ahorita me tengo que ir a un evento porque así como me ven yo sé que estamos en tiempos diferentes pero hoy es 15 de septiembre y ahorita para ustedes es otra fecha más adelante pero el chiste es que tengo que salir corriendo así que ahorita vamos a hornear y en el siguiente parte me van a ver ya muy transformada ya con el horneado el costeo y todo así que nos vemos en unos días por el multiverso vámonos pues otro día más chicos como estamos y ahora si para nosotros ya es un lunes que estuvimos de transmisión por cierto si no saben todos los lunes transmitimos en vivo a las 11 de la mañana y que creen las tartalecitas ya estuvieron y vean que bonitas se pueden quedar perfectamente así como le hice yo voy a quitarlo con mucho cuidado ahí está perfectamente cocida oigan delicioso y así como le hice que en playado se pueden quedar también perfecto a temperatura ambiente y no les pasa nada entonces resisten muy bien sus 10 días así ahora vamos a lo siguiente y a lo que todo el mundo pregunta vamos y ahora si como les digo lo que truje chencha lo que todo el mundo quiere saber siempre que es el costo da ni cuánto y qué bueno en resumidas cuentas nosotros haciendo nuestra suma nos sale lo que es la masa hacerla como de 30 a 32 pesos o sea tampoco es lo más barato del mundo porque si lleva mantequilla lleva harinita lleva azúcar que son ingredientes caros hoy en día para los pasteleros y reposteros pero bueno es lo que hace que sepa rico ¿verdad? obviamente si cambias por margarina baja el costo pero acuérdate que el sabor y la calidad no es la misma y yo siempre te recomiendo que guardes calidad y sabor ante todo para que mantengas a tu cliente y dicho esto lo que te iba a decir es que estas ya con eso de relleno nosotros le pusimos como 25 pesos porque fueron como 3 manzanas más el azúcar y la mantequilla obviamente esto puede variar de acuerdo al relleno que tú quieras poner y que tú le quieras poner tu creatividad imaginación etcétera entonces aproximadamente estamos hablando como de 50 pesos y entre las que nos salieron que fueron unas 9 9 tartanitas 9 tartanitas estamos hablando que nos salieron como en 6 pesos 6.30 6.50 6 pesos anda rondando por ahí obviamente si compras en mayoría te sale todo más barato y pues bueno tomando en cuenta que 6 pesos pues ya con esto tienes diferentes presentaciones a nosotros se nos ocurrió hacerlo con este tipo de domo que es más económico porque te salen como entre 5 centavos más unos 30 centavos el capacillo pues ya estamos hablando que son como como por 7 pesos y acuérdense que nosotros hacemos nuestra famosa tabla de multiplicados por 3 pero nosotros como que le hacemos así por la parte que es de gastos fijos y todo acuérdense que una parte es lo que te costó otra parte son tus gastos fijos y otra parte viene siendo como tu ganancia pero acuérdense que yo te digo que en el mes mejor ponte como un sueldo porque si no no sabes ni de dónde ni de cuál agarrar ahora sí tomando en cuenta esto pues entonces vendrían siendo aproximadamente si nos vamos a eso es como 20 pesos 21 pesos cada una estamos hablando como de 165 pesos pero nosotros caímos o sea nosotros en nuestro pensamiento dijimos no hay que ser más de mercadotecnia no son tres mejor que te vayas a venderlo no 60 ni 65 sino 70 pesos mexicanos que vendas esa charolita que llegues acuérdense que está mucho como tú lo vendas y que digas oye que tal mira tengo esta de 70 ay no pues este sabes que quiero bajar un poquito más de precio o dame un poquito más barato bueno 65 pero no le pierdas pero lo ideal es que la des en 70 75 pesos para que te quede bien de ganancia y que digas voy bien con esto entonces por ahí el precio o está la opción 2 que originalmente vendrían siendo como unos 40 42 pesos mexicanos pero dijimos no si son 2 y vende la charolita que puedes ponerla con un curle o un listoncito mejor la vendas en 50 pesos creo que está súper bien y yo como comenzar diría si te las compraría o se nos ocurrió una muy buena pero no tuvimos vamos a ver que era de 4% o sea 4 que tú dices sabes que no 2 no 1 no 3 no 4 que te lleves entonces 4% mentalmente siento que la gente como que sientes que le das más por lo que están pagando así que tómalo en cuenta y consiguete un domo porque siento que se te va a vender muy bien en esta opción y bueno chicos ya tienen las opciones ahí de cómo pueden venderlo cuánto que estaría entonces más o menos acuérdense que estamos en el año 2023 y son a los costos que estamos ahora pero ustedes ponerle aumentando de acuerdo como haya la inflación cada año porque pues no sabemos cómo va variando eso sí muy importante y ya estamos listos para probar ya viene la mejor parte después de hacerlas de hornearlas y todo siempre deben ser tiempo de probar también tú que estás viendo dices a veces la vendes hazla regales no siempre prueba tu producto que haces en casa porque es muy muy importante así que por aquí yo tenía una que fue la que menos de champos gana la verdad mira fue la que quedó más churidita más así y yo dije no importa esta es para comer ahora al final comer muy a gusto lo importante es que le des bien su tiempo de cocción pues vamos a ver vean que delicioso vean chicos que estén súper bien y saludos sucarados a todos un poco de cocción un poco de cocción Gracias por ver el video.